La Asociación Peruana de Futsal y Villa TV Canal 45 presentan FutsalPeru.com Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Cementos Lima. ¿Qué tal amigos? Seguimos con las transmisiones del torneo de segunda edición de la Asociación Peruana de Futsal. Ahora el protagonista, los equipos de Barrio Íntimo, clásica Cazaquía, azul con blanco y JNI Central, indumentaria de color celeste. Ahí está con la redonda ahora nuevamente el equipo de Barrio Íntimo. Trata de salir del fondo ahora Torres se la va dejando ahora para Salerno. Va buscando ahora la cobertura ahora con Guaranca. La pelota se va perdiendo fuera del terreno del juego. Ya se había sancionado una falta técnica. La va moviendo ahora Arteaga. Se la va dejando ahora para su arquero Álvarez. Va dominando el balón ahora a Salerno. Ahí está con la pelota ahora Salerno. Torres con el balón ahora. La cubre bien ahora Torres. Viene el disparo de larga distancia de Noblecilla. Casi sorprende al arquero Carranza. Va con la pelota ahora Guaranca. Ahí está con el balón. Se la dejaron ahora hacia Salerno. Domina la pelota ahora Salerno. El pase ahora para que la moviese el número nueve Oliva. Sale ahora nuevamente Cabrera. Va buscando ahora Cabrera. Va picando ahora Cabrera. No le tocó nadie. Sale ahora Salerno. Va buscando ahora la cobertura con Guaranca. Ahí está Guaranca. Otra vez con Salerno. La devolución es para Torres. Busca ahora Oliva. Torres nuevamente. Otra vez con Oliva. Le va a pegar. Se la dejaron ahora para Torres. Viene el disparo. La pelota que queda picando. Va a recuperar ahora Cabrera al fondo. Se la va dejando ahora para Arteaga. Abre terreno ahora para Noblecilla. Le va a pegar. Viene el disparo de Noblecilla. Insiste ahora Torres. Va Torres. La toma ahora Cabrera. La busca ahora Noblecilla. Está Alfonso y Jorge Noblecilla en el campo de juego. Va al servicio Torres. Guaranca. Va buscando la pelota ahora nuevamente JNI. La recibe Cabrera. La va tomando ahora Jorge Noblecilla. Ahí está ahora Alfonso y Jorge Noblecilla. La toma Cabrera. Quince segundos en balón en terreno propio. La mueve ahora Barrio Íntimo. Va con la redonda ahora Salerno. Guaranca. Tocó para Torres. Saqué de banda. Hoy presenta un equipo alterno. El equipo de... Con algunos jugadores, ¿no? Barrio Íntimo. Ya prácticamente clasificado. Primero en la tabla. Salerno ahora con el balón. El pase en profundidad. La va tomando ahora Víctor Arteaga. Ahí está el servicio. Puede ser el primero. ¡Gol! ¡Gol! Del equipo de JNI, Cazaquía número siete. Al minuto tres con cincuenta de la primera etapa. Jorge Noblecilla abre la cuenta. Uno para JNI, cero para Barrio Íntimo. Primera etapa. Uno, 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 uno. La va a mover ahora Salerno. Le va a pegar al balón ahora Salerno. Ahí está parado el arquero Álvarez. Viene el servicio. Ahí está Torres. Se acomoda. Se la dejaron ahora para Salerno. Oliva. Echaba el rechazo. La busca ahora Cabrera. La va tomando ahora Torres. Oliva. Torres ahora va remetiendo. La cubre bien ahora Torres Salerno. El servicio ahora para Torres. Trata de remeter. Juega ahora con Oliva de larga distancia. Ahí está el arquero Álvarez. que tiene que enviarla al saque lateral. Va ahora Guaranca. Corta ahora Alfonso Noblecilla. Había silbato. Falta. Tiro libre. Tiro libre para Barrio Íntimo. Salerno. Torres. Ahí está el servicio de Torres. Se la va dejando ahora para Salerno. Busca ahora Torres. Se va acomodando. La pelota se fue del terreno del juego. En saque de meta. Cabrera. Juega ahora para Alfonso Noblecilla. Tocó ahora hacia Arteaga. Lo estaban infraccionando Arteaga. Ahí falta. Viene el servicio. La tiene ahora Arteaga. Alfonso Noblecilla. Ahí está Jorge Alfonso. Le va pegando Alfonso al balón. Atento Carranza. Se la deja ahora para Salerno. Jugó con Torres. Ahí va ahora Salerno. La falta era de Alfonso Noblecilla. Tiro libre. Hay cartulina María ahora para Torres. Se ganó tontamente la cartulina María Torres. No, no, no. El que tiene ahí. Ah, bueno. Vale. Va a moverla ahora Álvarez. Dale, dale. Bajo. Falta técnica. Ese balón traspuso la línea central. Saque lateral. Rechazo de Cabrera. Salerno ahora. Claro. La fuerza excesiva. Había falta. Tiro libre. Tiro libre. Va con el balón ahora Torres. Tocó ahora para Salerno. Va el servicio. La pelota que se va perdiendo al saque lateral. La recibe ahora Cabrera. La va buscando ahora Salerno. Ahí está con la pelota ahora Salerno. Ahí saque de banda. La movió Cabrera. Alfonso Noblesía y al fondo el arquero Álvarez. La envió al saque lateral. Torres juega ahora para Guaranca. La buscaba ahora Oliva. Insiste Guaranca. Va el servicio. Todavía no la suelta. Salerno con el balón. Todavía no la sirvió el jugador. Salerno ahora sí se fue al saque lateral. La toma Guaranca. Juega con Torres. Intercenta ahora Alfonso Noblesía. Va con la pelota ahora Noblesía. Se la dejó ahora para Arteaga. Bartiaga Alfonso Noblesía. Corta bien ahora Torres. Largo rechazo. La va buscando ahora Salerno. Se rehace al fondo ahora. Arteaga se va a la carga ahora. Arteaga va picando. La tiene ahora Alfonso Noblesía. Se la va robando ahora Oliva. Le pone pausa ahora sí. Nuevamente ahora Arteaga. Bartiaga el disparo de Jorge Noblesía. Se prepara Castañeda para ingresar en cualquier instante. Ahí está ahora Torres. Torres que le pegaba a la pelota que se va perdiendo fuera del terreno del juego. El saque lateral. Se fue Oliva. Ingresó con la casaquía número siete. Castañeda. El lateral corresponde a JNI. Jorge Noblesía. Va ahora Torres. Busca ahora Salerno. La va dominando ahora Salerno. Se la quitó ahora Arteaga. La recibe ahora Alfonso Noblesía. Tocó ahora para Arteaga. Cortaba Guaranca. Saque de banda. Cabrera. Jorge Noblesía. Está al fondo. Tocó ahora. Basta. 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 Basta.